Bueno Ariel, un año donde tuvo lugar las elecciones legislativas, en la previa incluso se llevó a cabo el coloquio de IDEA en Mar del Plata, se habló muchísimo del desarrollo que se necesita en Argentina, entre otras cosas también las claves económicas, pero los desafíos de IDEA, este año tuvo mucha convocatoria, los eventos, primero y principal preguntarte un balance de lo que fue este 2013, y segundo, si se quiere, cuáles van a ser los adelantos, los desafíos para el próximo 2014. Bueno, no hay dudas que este 2013 ha sido un año distinto, por así decirlo, fue un año eleccionario, como bien sabemos, y todos los años eleccionarios son distintos a los años no eleccionarios. De ahí que tenemos, o tuvimos de alguna forma, algunos embates y cambios políticos, económicos, normas que se cambiaron, normas que se van a volver a cambiar seguramente, o se están cambiando en este momento. Ha sido un año muy laborioso realmente, ¿no? Yo creo que no ha sido un mal año, creo que ha sido un año regular, un año de regular a bueno, por así decirlo. No ha sido un año excelente, porque los números demuestran que no ha sido un año excelente. Pero sí, el año que viene, el año 2014, se promete como un año muy interesante. Interesante por los cambios, por la nueva actitud del gobierno de alguna manera, las nuevas personalidades que han asumido también parte de la conducción económica, de la parte de la conducción política, y fundamentalmente porque nuestra región sigue pujando, sigue produciendo, y creo que ese es el motor del desarrollo verdadero, ¿no? O sea, el empresario que es el generador de desarrollo, el empresario que es el que genera el sustento para la mano de obra, creo que está entusiasmado y creo que de alguna forma, con cautela, con mucha cautela, pero no han perdido ningún tipo de esperanza, simplemente creo que se han renovado algún tipo de esperanza, tal vez. Y creo que miran al 2014 de una forma, diría yo, expectante. Es el calificativo que le doy, expectante. Y decididos, tal vez, a seguir invirtiendo y a seguir trabajando y a seguir generando mano de obra, generando de alguna manera bien común, ¿no? O sea, la sociedad. ¿Qué novedades hay respecto a los premios? Porque sabemos que hay tres tipos de galardones. Quería que los diferencies y primero y principal, que los expliques, por favor. Bueno, como primera medida, tenemos una batalla ganada. ¿Qué significa esto? Los premios de IDEA, que anualmente entrega IDEA, normalmente se entregaban en la Ciudad de Buenos Aires. A partir de este año, los premios de IDEA a las empresas y a las personas, y a las empresas rosarinas, se entregarán, como en esta noche, en la cena de fin de año. O sea, que de aquí en más queda marcado un hito en IDEA, que los premios de los rosarinos se entregan en Rosario y no se entregan en Buenos Aires. Eso para nosotros es muy importante, como ustedes bien saben. Otra, con respecto a los premios, tenemos tres tipos de premios. El premio Remo, que es dado a las personas, a las personas que más han colaborado. El término Remo no viene, digamos así, tomado de los pelos, sino es por, en la jerga decimos, la gente que más ha remado con nosotros, ¿no? Entonces, esos son los premios que traigo a las personas. El premio Hexágono se da a las empresas que más han contribuido en el desarrollo de sus recursos humanos, o sea, que más han capacitado, que más han invertido dinero en capacitar a sus recursos humanos. Y el premio Impulso nos es dado a la empresa que no solamente más ha capacitado, sino también que más ha contribuido en IDEA, ya sea auspiciando los eventos de IDEA, ya sea contribuyendo de alguna forma u otra con sus directivos, con sus locales, o bueno, con todo lo que nosotros por allí necesitamos para llevar adelante nuestra gestión, ¿no? Ese es el espíritu y el significado de cada uno de los premios. Ahora me gustaría darles una primicia, que es para el año 2014, que no sé si ustedes ya la tienen, pero es sobre el coloquio número 50. El coloquio número 50 va a ser presidido por primera vez en 50 años por una mujer, y esta mujer se llama Isela Constantini, que es la presidente, como todos ustedes bien saben, de General Motors Argentina. Para nosotros es un orgullo el hecho de que Isela haya aceptado y que sea la presidente del coloquio número 50, y es para tener en cuenta porque es la primera mujer que en 50 años preside un coloquio de IDEA, ¿no?